Como adultos jóvenes, todos somos diferentes, pero todos tenemos algo en común. Tenemos potencial. La Administración de Servicios de Rehabilitación de Arizona está aquí para ayudarte. Soy Ernesto. Estudio para ser representante de servicio al cliente. Mi nombre es Adam y soy tecnólogo quirúrgico. Mi nombre es Yasmin. Quiero llegar a ser asistente de veterinario. Mi nombre es Robert. Soy diseñador de la red y diseñador gráfico. Mi nombre es Breanne. Soy junior en la secundaria. Y soy artista. Mi nombre es Antonio. Pronto seré padre. Estoy andando a la escuela para ser barbero. Mi nombre es Carian. Tengo 19 años. Soy del norte de Arizona y soy cosmetóloga. Mi nombre es Charlie. Soy soldador fabricante y me acabo de graduar de la secundaria. Mi nombre es Nathaniel. Acabo de graduarme de la secundaria y vivo por mi cuenta. Mi nombre es Sara. Soy asistente de maestra y me encanta. Después de mi lesión, me dijeron que quizá no volvería a caminar. Después de haber sido baleado con una pistola, tuve que aprender todo de nuevo. Cómo escribir y leer y cómo contar y cómo hablar. Todos asumen que porque estás en una silla de ruedas no tienes la capacidad de hacer cualquier cosa, pero he podido comprobarles que están equivocados. Fueron difíciles para mí los estudios sociales en la secundaria. Me costó mucho trabajo hacer las tareas del libro. La secundaria fue aterradora. Tenía miedo de que no me iba a graduar porque tenía problemas con mi actitud, pero después consiguié arreglar mis cosas y me gradué como uno de los mejores de mi clase. Me quedé en la secundaria porque necesito una educación para llegar a algún lugar en la vida. Cuando llamaron mi nombre me sentí muy orgulloso. No hay mejor trabajo que el de tecnólogo quirúrgico y estar en el quirófano ayudando a la gente de esa forma. Eso es lo que más me atrae de mi trabajo. Veo las cosas desde una perspectiva diferente. Supongo que el diseño gráfico es lo que me interesa porque es una forma de comunicación visual. Siempre supe que quería trabajar en educación. Cuando era pequeña iba con mi mamá a la escuela donde daba clases. El trabajo que tengo ahora, soy soldador fabricante. Trabajo con metal. Es un trabajo bastante divertido. Realmente me di cuenta desde muy joven que quería trabajar con animales. Me encantan los animales y los animales son mi pasión. Yo quiero llegar a ser alguien en mi vida. Quiero llegar a ser asistente de veterinario. Cuando comencé con VR, no tenía mucha motivación y tenía que entregar papeleo a mi asesora. Pero siempre me esperaba hasta el último momento. Y me dijo que entre más duro trabajara yo, ella también trabajaría duro. No pienso que me hubiera esforzado tanto si ella no me hubiera dicho que no trabajaría más que yo. Es como el entrenamiento de trabajo en la escuela. Uno aprende cómo hacer las cosas. Socializar, hacer tu tarea y trabajar con las manos. Y ser respetuoso con la gente. Conocí a mi asesora y hablamos de lo que yo quería hacer después de haber terminado la secundaria. Yo le dije que quería ser barbero. Que ese era mi sueño. Ella me ayudó con el financiamiento para la escuela. Me ayudó con el financiamiento para las herramientas, mis libros. Se encargó de esto. Estoy muy agradecido. En el programa TSW, yo trabajaba en el vivero de plantas. Trabajaba con plantas, las regaba, las cuidaba y las hacía crecer. Mi asesor me ayudó con cosas como la dirección de mi carrera, cómo seguir esa dirección, el transporte, los materiales escolares. Me inspira la tranquilidad y la belleza del desierto. Mi asesora reconoció mi personalidad artística. Creo que fue cuando le mostré mis diseños. Siempre los elogiaba, lo cual me dio mucha confianza. No tenía nada de confianza antes, pero hoy sí tengo mucha. Mi asesor me ayudó a conseguir el programa Dragon Naturally Speaking, que es un programa de reconocimiento de voz para la computadora. Y uno puede hablar en el micrófono y el programa escribe tus correos electrónicos, mensajes instantáneos o cualquier cosa que quieras. Me mandaron a la escuela. Ahora voy a la escuela y llegaré a ser un representante certificado de servicio al cliente. No pienso que lo hubiera logrado si mi asesor no hubiera estado allí en cada paso. Mi asesor creyó en mí más que yo. Te ayuda a encontrar lo que estás buscando en la vida antes de graduarte. El 28 de junio fue mi último día. Estaba muy emocionado. Me gradué con un título de asociado en ciencias aplicadas en tecnología quirúrgica. En el futuro quisiera obtener un muy buen trabajo en comunicación visual e información de multimedios. Dentro de un año me imagino en un salón de belleza, cortando pelo y aplicando maquillaje. Otro gran logro que pude llegar a cumplir fue regresar y obtener mi licencia de nuevo. Para lograr eso, tuve que tomar una clase de manejo para discapacitados y lo logré a través de VR. Uno de los primeros lugares que me gustaría ir en cuanto tenga mi auto y mi licencia, me gustaría ir de viaje a California a visitar a mi mamá y a mi hermana. Debemos hacer lo que nos gusta porque si no, puedes tomar el camino cómodo toda tu vida y únicamente llegar a trabajar en ese trabajo simple en el que hacemos lo que sabemos. No seríamos realmente felices. Por lo menos, si nos esforzamos y fallamos, podemos intentar mejorar o intentar algo diferente que nos haga felices. Estoy orgulloso de haberlo logrado. Fui la primera persona en mi familia que se graduó del colegio. Estoy muy orgullosa. Nunca pensé llegar a donde estoy. Siempre pensé que me quedaría toda la vida en casa. Mi sueño en el futuro es ser técnico de computadoras o mecánico. Le diría a esa persona que yo pasé por la misma situación. Debemos seguir intentándolo y no darnos por vencidos. Y no dejar que nadie nos diga que no podemos hacer algo. Porque siempre podemos probar lo contrario. Nacimos por una razón. Sigue hacia adelante. No te des por vencido. Quita de tu mente cualquier cosa difícil a la que te enfrentes y sigue adelante. ¿Pueden nuestros servicios ayudarte? Si tienes de 14 a 23 años de edad y tienes una discapacidad documentada y más que nada el deseo de trabajar, la respuesta es sí. Para empezar, visita azdes.go.rsa o llama al 800-563-1221.